Yo me enamoré Solo de usted Por ti moriré Yo me enamoré Yo me enamoré Como a mi mamá Yo te voy a estar en la noche Yo me enamoré Hola mi princesa, mira yo te amo Mira mi niña, vamos juntos de la mano Quiero que me beses y olvides el pasado Porque yo por siempre quiero estar ahí a tu lado Siempre quiero estar, vivir contigo Me mancha más una noche loca Quiero besar tu boca Que este loco nunca se equivoca Que por mi boquita te vuelve loca Tú no sabes lo que a mí me provoca Cuando tú te mueves te quito la ropa Mira niña, tú eres mi deseo Lo que yo más busco, lo que yo más quiero Tú eres mi princesa, la que yo camelo Y yo bajaría la entrega de miedo Dice tú bellaco, que eres mi bellaca Dice tú gitano, que eres mi gitana Nos vamos juntitos, díselo a la mamá Nos vamos juntitos hasta mañana Después de las doce Se arregla, se pone guapa Nos vamos en el coche Nos vamos en el coche Una noche más Quiero repetir lo mismo de ayer Quiero que tú seas mi mujer Quiero desearme conmigo otra vez Sueña conmigo Vente conmigo Recuerden en la vida Que tú y yo estuvo más camino Y la luna está de este culo Que tú te vienes conmigo Vente conmigo Siempre he puesto pa' ti Esto es narco, baby Esto es narco, baby